Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Te quiero, yo te quiero, yo te adoro como soy Amorcito, mi vida, esto me va a ser Quiero demostrar que te voy a ser feliz Cuando tú me digas que sí Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te quiero, yo te adoro como soy Cachito de mi vida, esto me va a ser Quiero demostrar que te voy a ser feliz Cuando tú me digas que sí Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te quiero, yo te adoro como soy Cachito de mi vida, esto me va a ser Quiero demostrar que te voy a ser feliz Cuando tú me digas que sí Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz ¡Suscríbete al canal!